Esta mañana Y no te necesito Y te suplico por favor no vuelvas a marcar Porque esta vez tu voz es tierna y tan cariñosa Si tu jurabas de conmigo no querías hablar Una vez más yo te repito no te necesito Una vez más poquito a poco empiezas a gritar Una vez más de buena forma yo voy a pedirte Que no me llames, no me busques por favor ya no Bórrate todo tu cariño y tus arranques tontos Porque solo le digo que ocupo en mi vida yo Es por demás que con mentiras quieras convencerme Pues las personas como tu no cambiarán jamás Porque no cuelgaste una vez si ya de mi te olvidas En realidad contigo no, no quiero nada ya 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 Una vez más de buena forma yo voy a pedirte Que no me llames, no me busques por favor ya no Bórrate todo tu cariño y tus arranques tontos Porque es lo último que ocupo en mi vida yo Es por demás que quieras con mentiras convencerme Pues las personas como tu no cambiarán jamás Porque no cuelgaste una vez si ya de mi te olvidas En realidad contigo no, no quiero nada ya No quiero nada ya No quiero nada ya No quiero nada ya ¡Ah!